El alcalde de Tecpan, Leopoldo Soberanis Hernández, acompañó al delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, José Manuel Armenta Tello, a supervisar las casas de madera que se están construyendo en la comunidad de Cordón Grande como parte del proyecto de vivienda para familias de escasos recursos que impulsa el gobierno federal a través de la Sedatu y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares. En entrevista, el primer edil informó que las viviendas son un prototipo totalmente nuevo e innovador en el país. Señaló que esta nueva tecnología en otros países ya se ha aplicado durante muchos años y aquí, en esta zona, somos un municipio altamente productor de madera, materia prima que no se está aprovechando para este fin. Resaltó el impulso brindado por parte del delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, ya que ello cambiará la cultura de las comunidades que verán los avances tecnológicos en el armado y construcción de las viviendas con un alto nivel de durabilidad. Es un prototipo totalmente nuevo y que al mismo tiempo es algo innovador en los sistemas de construcción que trae Sedatu a través de Fonapo, pero sin duda viene siendo un proyecto totalmente que cambia la percepción del propietario, del usuario, sobre todo porque estamos hablando de una tecnología que en otros países ya tiene siglos de su uso y que nosotros aquí a nivel local somos muy altamente productores de la materia prima que es la madera y que no se estaba aprovechando con estos fines. Hoy con el impulso que está dando aquí mi amigo Pepe, pues sin duda va a cambiar hasta la cultura de nuestras comunidades que van a ver con buenos ojos por los avances tecnológicos en el armado y construcción de la vivienda a un costo aceptable para el promedio de los habitantes y lo mejor con un alto nivel de durabilidad porque yo les comentaba que estas casas en Estados Unidos, en Inglaterra y aquí mismo en México, lo que nos dejó la industria petrolera, sobre todo las casas que se construyeron muy a principios del siglo pasado siguen estando en uso. Entonces estamos hablando de un promedio de vida de más de 100 años. La mano de obra calificada que nos está llegando de Estados Unidos en este momento será 100% aprovechable hasta con la herramienta que ellos traen porque muchos de ellos ya nos mostraron, traen ya herramienta propia y conocen perfectamente su uso y el manejo y los materiales que puedan requerir. Vemos que ya también están disponibles aquí en México, entonces se tienen todas las condiciones favorables para que este proyecto que trae Sedatu sea 100% aprovechable y 100% de un manejo local. Por su parte el delegado de la Sedatu informó que se construirán 20 viviendas con este prototipo, con recursos maderables para los habitantes de esta zona serrana. Estamos trabajando de manera coordinada con la unión de ejidos Hermenegildo Galeana, con gente que de alguna manera conoce cómo se trabaja la madera, que además ellos en sus usos y costumbres está vivir en una construcción de madera y en esta zona además en donde se puede obtener de manera adecuada con los programas de manejo que tienen, la explotación de los bosques y de las especies maderables. Así es que es grata esta supervisión. Este es uno de los 20 proyectos que habremos de tener dentro de esta misma zona y que sin duda dentro de poco estaremos entregando estas 20 acciones. Encontramos un gran avance. Ellos han ido obviamente afinando el proyecto. Ellos están conscientes de que esto podría llevarse ya a una industrialización, lo que disminuirá tiempos y además abatirá costos. Para mí es muy importante y le agradezco la presencia del ingeniero Leopoldo acompañándonos a esta visita de obra porque para mí es importante que sepa lo que estamos haciendo en su municipio como una aportación del gobierno federal en coordinación con el gobierno municipal y la disposición que tenemos nosotros como funcionarios de trabajar de manera coordinada con el municipio, pero además escuchando a la gente, conociendo sus necesidades y sus usos y costumbres, respetándolos. Este proyecto es el primero que se realiza en su tipo de construcción de madera en México. Nosotros tendríamos que abatir costos para poder plantearlo ante una posible solución en caso de desastre. Aquí lo principal que nos encontramos es la aportación que hacen los beneficiarios en especie del principal insumo y su mano de obra, pero estaría todavía lejos a usar este sistema para un proceso de reconstrucción. Pero aquí en el estado está comprobado de la pobreza patrimonial que se tiene, de la marginación que existe y esta podría ser una de las soluciones más adecuadas para este tipo de regiones, en donde los beneficiarios aportarían su madera, su mano de obra y el gobierno federal con recursos haría el complemento de lo que puede hacer estas viviendas. Agregó que estas obras se están haciendo con aportación del gobierno federal en coordinación con el presidente municipal de Tecpan. Por su parte, uno de los beneficiarios destacó el apoyo otorgado por el gobierno federal y local para contar con esta vivienda. Muchas gracias por habernos apoyado, por darnos la vivienda. Está quedando muy bonita. Muchas gracias a toda la gente por su apoyo que nos dio y le agradeceremos a todos apoyando más, con más vivienda. Le agradecemos que nos apoyó al presidente municipal y que ha venido a ver cómo está quedando la obra. Por último, agregó que después de varios años que tenían luchando, este proyecto ya es una realidad.